¡Otras, Maris, Maris! ¡Otras, Maris, Maris! ¡Otras, Maris, Maris! Todos los envidiosos, todos los envidiosos Este canto es para ti Aquí viví disfrutándonos mal pensando Viviendo tu vida bien, I bring Tú tienes tu vida, yo tengo la mía Pero siempre hasta mirando por mi camino El más ocupado es el asesado Haciendo movimientos con la música, hermano Tú piensas que tus palabras me hacen Este es para mí de moda bella Cuatro días frescas fuentes con mi vida Día por día me lleno de alegría Esta vida es mía Mi mente es bien fuerte, trabaja diferente Seguimos adelante, seguimos suficientes Vamos a vivir, vamos a seguir Gracias por la herencia Y es el término para escribir con la música Y es el término para escribir con la música Concierta que tus palabras me hacen Esplida, todo lo que hacemos Para todos que tienen envidia A nosotros artistas, los atascados Presentables para los llegues ¡Vamos a la cintura! Haga movimiento, haga movimiento Y este es tu tiempo Para descartar todo Lo mal pensamiento que tienes por toda la semana Y hay que vivir Y hay que vivir Y hay que dejar vivir Y hay que vivir Y hay que vivir Y hay que dejar vivir Y hay que vivir ¡Gracias!